A un día y horas de que arranquen los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, el Centro Acuático Leyes de Reforma ha cobrado vida, cientos de nadadores se han dado cita en este lugar para reconocer las instalaciones y adaptarse de cara a lo que será la competencia que arranca el próximo sábado. Quien hoy llegó al Centro Acuático Leyes de Reforma es precisamente el equipo mexicano de nado sincronizado, cuyo objetivo principal es repetir lo que hicieron en Mayagüez 2010, donde las aztecas consiguieron las siete medallas de oro que estaban en disputa. Sí, la verdad es que bueno, ya hoy empezamos a entrenar, ayer venimos, vimos las instalaciones, no nadamos y hoy en la mañana fue nuestro primer entrenamiento, ya ahorita en la tarde el segundo y todo muy bien, adecuándonos a la alberca, siempre las albercas son diferentes, entonces hay que hacer recorridos de alberca, ver cómo se ven las rutinas y bueno, ya lo hicimos hoy. Bueno, pues hace cuatro años fuimos las campeonas absolutas, siete medallas de oro y se espera lo mismo. Bueno, pues en los solos está muy bien tanto Venezuela como Colombia, en los equipos Colombia sería el que vendría ahora sí a querernos ganar, y en los duetos igual, Colombia es el que está atrás de nosotras, pero no debería pasar nada, si nosotros trabajamos como siempre sabemos hacerlo, bien y sin ningún error, yo creo que nada puede pasar. El equipo mexicano de nado sincronizado estará compitiendo a partir del próximo sábado, a mis espaldas, en esta fosa, la recién construida fosa de nado sincronizado para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. Para más deportes, Elías de los Santos.